Bueno, ya lo pudieron abrir en el segundo tiempo al partido. Sí, la verdad que el primer tiempo nos costó un montón. No entraba la pelota, habíamos arrancado bien. Y después, bueno, se nos empezó a complicar. Nos desconcentramos un poco en defensa y la pelota no empezó a entrar. Se nos empezó a cerrar el aro y por suerte en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta. Igual que ayer. Venimos de un partido y nos pasa eso. El primer tiempo nos cuesta, pero ya en el segundo tiempo la pelota nos empieza a entrar. Nos levantamos anímicamente, defendemos mejor. Pero bueno, la idea es mejorar la defensa y desde la defensa mejorar el ataque. Y están armando una localía fuerte. Sí, con suerte sí. La localía es muy importante. Nosotros es el primer torneo general que jugamos de local. La verdad que todos los años lo habíamos jugado de visitante y eso es una desventaja para nosotros. Así que, por suerte estamos aprovechando la localía. Esperamos seguir así. Y otra alegría es que jugadoras de las inferiores del club empiezan a aparecer también en el equipo. Sí, hoy entraron muchas chicas de inferiores, aportaron, eso es importante. La idea es que haya rotación en el equipo, que podamos descansar un poco más, porque son muchos los partidos seguidos que vamos a tener ahora entre el federal y la local.